Bueno, dices que no te hace la boleana bien. Descarga, peana. Vamos a ver primero cómo tienes el modelo. Esta sería la letra que vas a utilizar aquí, ¿no? En este lado. Vale. Vamos a borrar esta. Vamos a mirar primero cómo tiene las normales. Esto se puede ver fácilmente con fase de orientación. Si sale rojo es que hay algo mal. Entonces, lo primero, porque tiene Solidify, no es un modelo sólido. A ver. Si el modelo es un modelo sólido, no tienes por qué ponerle Solidify. A ver, un segundo, voy a verle las caras cómo tiene. Ah, las caras están bien todas. Sismas N. Recalcular normales. Está todo bien. Vértices. Selección de todos los vértices. Letra M y Distance. Por si hubiera alguno duplicado. Está todo correcto. Entiendo que este es el grosor que quieres que tenga la pieza. No sé por qué la has puesto Solidify. Porque solidificar lo que harías sería solidificarlo hacia adentro, pero no tiene ningún sentido. El objeto ya está listo para imprimir. Entonces, primero quitarle la Solidify. Esto lo voy a quitar ahora. El objeto, dijésemos, está bien. El segundo, el texto. Vamos a coger el texto solamente. El texto también parece estar bien. Pero no está bien. No está bien porque tiene las partes internas. Y esto, si haces booleanas, sí que te va a crear un conflicto. Entonces, lo mejor que se puede hacer es, primero, no sé si tienes activado en la parte derecha, en Edit, el Loot Tools automático. Perdón, en este caso sería así. En Edit, Loot Bull Tool. Que esto se activa desde Edit, Preferencias, Add-ons, Escribes Bull, por ejemplo, o el nombre entero. Y tienes Bull Tool, lo activas y te saldrá, ya te digo, en modo objeto, aquí a la derecha, cuando pone Edit. Y entonces lo que se hace es que este objeto, primero, lo voy a separar por partes. O sea, tú lo que has hecho ha sido juntar, pero no has hecho una booleana de todo el texto. Entonces sería, primero, separar por partes. O sea, letra M, no, perdón, letra P para separar por partes. Ahora, si te fijas, tienes cada objeto, que supongo que es lo que tenías antes, un objeto por separado. Pero en vez de unirlos todos, lo que se hace es, uno, dos, tres. O sea, seleccionas estos tres y le dices que te haga una booleana de unión. Si te fijas, ahora ha desaparecido la parte interna, ya ha quedado todo entero. Esto sí que lo puedes unir a esto con Control más P. No, perdón. Control más J. Control más J. Y tenemos esta parte. Y esta no tiene ninguna interna. Pues podemos unirlo igual. Control. Un atajo de teclado. Control más J. Y ahora sí tenemos un objeto único. ¿Vale? Entonces ahora ya debería funcionar. Voy a probarlo primero con un modificador normal, donde esto sería... Perdón, voy a quitarle el azul. F2 sería el nombre. Y esto sería la pieza. Entonces, seleccionamos primero el nombre. Sí, para una diferencia, ¿no? Primero el nombre y con SIF presionado esto y diferencia. Y tendría que funcionar. Ya está. ¿Vale? Si es eso lo que quieres. En este caso, no traspasas hacia adentro. Otra opción sería hacer lo que se traspasara completamente. No. Eso no sé si lo quieres así. Pero bueno, supongo que lo que quieres es esto. O sea, relieve hacia adentro. Esto para que se vea bien mejor. Maccap. Así. No. Maccap. Este. Este. Vale. O sea, primero unir todas las piezas, pero en boleana. No juntadas. Porque la boleana te va a quedar siempre un problema. Yo creo que así te va a funcionar. Y lo del Solidify, no sé por qué lo tienes. De momento no. Y ya está.